A estar aquí el día de hoy, gracias por la invitación a Catalina y sus tres amigos, nosotros somos chicas unidas y en esta ocasión traemos una dinámica, un video que vamos a hacer a petición de un suscriptor que quiere un video, por cierto los patrocinadores de ese video, los que vamos a participar en ese video es el Tio Chamba y el integrante del grupo FL Davide, y Sofía y mi persona, así que somos cuatro los que vamos a participar. Tio Chepe, la visita a mi modo, a cumplir como yo, así que pues al frente les toca, Demuestra el Tio Chamba, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a salir huyendo. ¿De quién se trata? Buenas tardes para todos, un saludo para don Catalino y sus tres amigos, por estar, no, yo casi necesito micrófono, si me escuchan, vale, un saludito para don Catalino y sus tres amigos que están cumpliendo un año, primer añito, y un saludo para todos ustedes que tienen sus canales, que nos han acompañado, que han querido venir a conocer este viejito feo, pelón, el juro también, bueno y si no querían venirlo a conocer, ahora en accidente ya lo conocieron, o sea, pesadillas no van a tener en la noche, así se los aseguro, igual, ¿qué es lo que vamos a hacer por acá? Ahí está la visita, ahí está la visita, ahí claro, todavía no, el suscriptor de nuestro canal se llama Javier Del Cid, él es el de la petición, así que nosotros por cierto es uno de los suscriptores que más nos ayuda en todos los aspectos, así que por eso nosotros sin que ni para qué, ni ventas ni para sosas, le entramos al reto a Javiercito, así que, la visita, el juego se llama, ¿la semana qué? la semana impuesta, beso, 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 no más tantito, verdad, así que pues, sin más preámbulos, al de la visita, Últito Chepe, pero ya sabe cómo le llaman. Tío Chamba, va a rozar ese bigotillo, va a rozar ese bigotillo, tío Chepe. No, pero que ahíottaba, no, que ahí está esos tallos en serio, particular. Tío Chepe. Esté no saben? Expliquen eso. Nunca, ha jugado eso. Lo vamos a hacer nosotros acá, vaya. estamos acá espalda y espalda si topar, acá porque mejor no estamos así frente así no puedo así no puedo pero no hay niños no hay niveles lo vamos a hacer acá cuando ve por lo menos diga, lunes si volteamos los dos al mismo lado ¿qué va? si volteamos yo allá y usted allá no se cachetaba o nalgada voy a comentar también de que todo genera la violencia cuando yo vine, le he comentado también siempre más antes yo venía para acá, para el salvador una vez yo vine por acá, siempre sirven positivo, yo era así, bien algo así bien dado, pero la violencia en aquello entonces, cuando llegué para el estado, bueno, ¿qué le pasó ahí con su la madre, me la robaron y ahora me voy a querer también dar nalgadas como que no va pero el bueno le toca como sea, queda el pastelón o sea, o es cachetaba o es nalgada una de dos cosas le favorecido mejor nalgada o sea, que se las dé en las que tenía que no es que el tiempo se desaparecieron, pero bueno me voy a echar polvo en la nalga que cuando me pegue, huele polvo aunque sea o sea, pues de eso se trata eso es lo que nuestros suscriptores nos están pidiendo y pues bueno ya no puede participar alguien más ya por allá está un amigo que está que le pica no pide pasar a participar bueno, pero entonces vamos a hacer también una cosa cada vez que usted me diga yo le voy a decir ¿qué va a decir usted? usted me dice lunes lunes entonces no te mojo un beso no es que hacían siete veces los siete días de la semana entonces, ¿qué es lo de los juegos? a mí más antes me gustaba porque así, frente a frente ¿lunes? ¿más? 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 ¿por el lado de choco no? ¿de ochapa? ¿por el lado de choco no? ¿vale? ¿por el lado de choco no? no, 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 no no, 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 no primero nosotros por el lado acá ah, ok para comenzar ¿váganse? para allá va, entonces una pareja primero y espela no, primero primero que lo hagan vamos vamos el público el público atento atentos atentos pero cuando ellos mencionen un día usted va a ver o sea, para allá o para acá cualquier lado que usted vea pero ahorita vea para allá cuando está el señor y así y si yo me quedo así no le dije nada no no, pero tiene que mover por eso comenzamos con el día lunes achatada martes a propósito miércoles a propósito jueves ay chavo viernes y sábado cuatro besos cuatro besos y tres nalgadas y tres nalgadas no, yo a ella usted denle las nalgadas y ella que le dé los besos así para más como fue ese masoquismo que le dé para llevar para llevar y para comer aquí también el beso donde quiera no precisamente no, no me pongan tan así no, 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 no agárrate mi gente bueno vamos a ver ¿no más todos cerrados? no ¿no más todos cerrados? ¿no más todos cerrados? ¿cuántos besos? 4 cuatro yo le tengo que dar los besos a usted por respeto a los niños le vamos a dar un besito en la mejilla porque tenemos niños y estos canales son para niños y aquí tenemos también a Rodrigo y a la misma yo le voy a dar mi número de teléfono y ya después bueno entonces vamos a hacer una pequeña pauta comercial ahorita entonces nos vamos ahorita con la besa bajamos el telón no no, no le bajen abajo el telón abajo el telón dos y dos con cuatro sin miedo con abrazo o sin abrazo? no, porque ¿qué tiene que ponerse derrapando? hay ese bigote ese bigote otro 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 un bueno yo tengo que dar las nalgadas bien, denle voy para las nalgadas ahora no, no, no no, no un dos ¿cuántas son? tres no, no ¿cómo cuántas son? cuatro tres nalgadas le toca doble no, no son tres me dio cuatro tres tres vaya tres siete días tres 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 ¿cómo puede ser? ¿qué puede ser? ¿cómo puede ser? ¿qué puede ser? ¿cómo puede ser? ¿qué puede ser? ahí va mi racha no, mi amor no, mi amor no, mi amor acuerde acuerde que violencia genera violencia es lo que no quiere porque dice que desaparecieron no, mi amor es que tenemos niños yo se voltee porque pues yo no había nalgadas si te hubiera aprovechado es que hay un montón de niños bien bonitos tiene que den lo que reciben ay no, por Dios después se pasan es que cállese no, 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 no no le diga ni usted cuájesela como no esté quieto va pársela a esos pichitos perros una con amor con amor la otra dos con amor con amor con amor con amor el público está de acuerdo nalgadas nalgadas el público está de acuerdo y ella quiere y ella quiere no, 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 no por acá para así abre la nalguita mami ya ve usted vive aquí logró sobrevivir yo me quedo aquí no sobrevivo nalgadita con amor vaya vaya cómame eso con saliva con saliva es que es lo que le digo que violencia genera violencia entonces hay niños ahí está por lo menos por nosotros me llega me llega me llega aquí pero eso sí aquí le está cumplido unidas vamos a todo un aplauso un aplauso me llega tío pídale whatsapp está muy mala la señal está muy mala la señal está muy mala la señal ah pues ahí les va ahorita les va a señal cuando la señal se pierde nomás le da un vuelo que es la peluda y le llega la señal de por un lado ahí está en el pues ahí empezamos ya va a llorar no va a llorar ya sabe los consejos que yo le di póngase las pilas vamos empezamos con lunes beso beso mércoles miércoles jueves beso beso sábado beso y domingo tres besos ocho besos y una cachetada vamos de ganancias que empiece el caballero ice ajajaja adelante c vamos vamos que queda tranquira vamos demi demora soy vamos 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 nos dicen queréis no que passa no alin Ahorita va a pasar tío Chambas, ustedes todos enséñenle cómo se hace. Así como usted va a quedar. Póngale el cuello para que le pase la barbita aquí tu Chambas. Usted tiene que venir así, miren. Ella quiere, quiere. Eso, eso. Un besote pero que nosotros todos lo miremos ahí. Si. Ahora ya explicado, yo creo que allá no necesitan más. Enseñenle. Mira tío Chambas, mira tío Chambas. Eso, eso tío Chambas. Venga educado. Para el récord ahí recibe. Los niños ya saben que en el amor. Así que vamos a repetir. El que acaba de pasar él no contaba. No, no, no. Vamos porque no soy Dios. Él no contaba. Tiene que admirarse. Sigue entre enamorado como usted. Uno tiene pesos por cada uno. Ahí está. Uno. David se enrolla. David se enrolla mucho. Esto también es el síntoma de culero. Esto tiene que llegar al síntoma de periquito. Que paga una cadena. Ah, sí. Esos besos ya son para la noche. Sí. Sigue. Sigue la cosa. Bueno, él no valió tampoco. Él no valió mucha. No. No. ¿Valió o no valió Vaca no? No. No. Lleamos. Del último. El último. Aprovecha y cae el último. No, si él le valió. Ni le estamos grabando. No. Vamos, vamos. Ay, marcale tú. Ahí tenemos un río cerca. la visita al médico el ultimo el ultimo silencio un piquito como de pajarito como que su mamá la esta viendo eso es bello patrón eso es bello eso es bello uno dos tres ese fue bueno para que vean que el maestro sabe si necesitas clases presentarles en la casa las tácticas del amor y ahora que le va a pegar la salgada la visita la visita tío chamba da clases yo doy clases esta abierta la inscripción tiene el síndrome de la pulga va pues otra 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 esa mujer ella una 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 pégale la mujer demuestre como yo le dije se aprovechan de uno la visita muy tímido no, 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 usted tiene que simplemente venga y pare su nalguita ya cuando ella la pare, me dice, pare la nalguita me viene usted y me dice no le va a pegar como yo le dije fíjese pede a David cuando yo le dije que así se le pega a las mujeres no va a decir que aquel día que llevaba agarreando la vaca así se le pega a esa animada unas patadas le metí pero no, a ella tiene que pegarle con cariño demuestre, demuestre que usted si me entendió no, claro que sí, más rapilado ni el machete el último día de las manos para la nalguita para la nalguita ahí ya ha sido bueno 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 así que hasta entre todo aquí la mano mire que esto no fue un gusto se fue un susto porque ay si pues que dice mire no decepciones a tío Chamba que dice que fue un buen gusto no, yo no dije nada triste, aquí se le rodó una gran lágrima él ni oyó vaya a la sola no, si nada dijimos no le, no fue un susto va a decir que aquí el piloto y yo dije ya fue un gusto haber hecho el video para nuestros hijos ay si yo pensé que no le hubiera gustado lo que dice tío Chamba al contrario gracias a tío Chamba por participar con nosotros gracias a David también por hacerlo lo importante es no rajarnos verdad se trata de eso de diversión sana por supuesto agarren, agarren, agarren así que seguimos seguimos en la serie saludos con chicas unidas chicas unidas esto es bello chicas unidas